1997, año en que nacieron grandes celebridades como las cantantes de Blackpink, Lisa y Rosé, Becky G, Camila Cabello, Chloe Grace Moretz, Bella Thorne y la activista pakistaní Malala Yousafzai, año en que murió la princesa Diana de Gales. En el margen norte del río Sena, en París, el 31 de agosto de 1997, Diana perdió la vida en un accidente automovilístico en el túnel de Pont del Alma, mientras el conductor escapaba de los fotógrafos paparazzis. El accidente también mató a su pareja Dodie Al-Fayed y al conductor Henry Paul, quien era el gerente de seguridad del Hotel Ritz. Trevor Reese Jones, el guardaespaldas de Diana, sobrevivió al accidente. El funeral televisado el 6 de septiembre tuvo una audiencia de televisión británica de 32.10 millones de televidentes, una de las cifras más altas en la historia del Reino Unido. Millones de personas en todo el mundo vieron el evento. Algunos medios, como la BBC, afirmaron que el accidente fue causado por la mala conducta de los paparazzi que perseguían al automóvil. En Francia, en 1999, se descubrió que Paul, quien perdió el control del automóvil mientras conducía a gran velocidad, estaba bajo la influencia del alcohol y los medicamentos que se le prescribían. En 2008, el jurado de la operación Paget decidió que Paul y los paparazzi que lo perseguían fueron culpables del homicidio involuntario. Cuando se enteró de la muerte de Diana, la reina Isabel II se consternó. El príncipe Carlos despertó a sus hijos y les informó del fallecimiento de su madre. El sitio web de la familia real eliminó temporalmente todo su contenido después de que se anunciara el fallecimiento de la princesa. En su lugar, se agregó un fondo negro y una imagen de Diana con su nombre y fechas de nacimiento y muerte. De manera similar, se creó un libro de condolencias en línea para que la audiencia pudiera expresar sus respetos. El 31 de agosto, la reina, el príncipe Carlos y los príncipes Guillermo y Enrique asistieron con atuendos de luto a los servicios en la iglesia de Crathi situada cerca del castillo de Balmoral. El 5 de enero, las tropas de la Federación Rusa anuncian su repliegue en Chechenia. Después de una ofensiva exitosa para retomar Grozny por parte de las fuerzas rebeldes chechenas lideradas por Aslan Mashkadov, el presidente ruso Boris Yeltsin declara un alto al fuego y firman un tratado de paz. Con el fin de esta guerra, se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales de Chechenia que llevaron al poder al nuevo presidente Aslan Mashkadov para un mandato de cinco años. El 4 de febrero, después de cuestionar al principio los resultados, el presidente serbio Slobodan Milosevic reconoce las victorias de la oposición en las elecciones de noviembre del 96. Milosevic exigió la autodeterminación de los serbios y no había reconocido la independencia de la República de Macedonia. El 5 de febrero, en Ecuador, el Congreso Nacional, a petición de los movimientos sociales y la ciudadanía, destituyen al abogado y cantante Abdalá Bucaram de su cargo de presidente, aduciendo incapacidad mental para gobernar y nombra presidente interino a Fabián Alarcón, entonces presidente del Congreso. Bucaram, quien buscó tres veces la presidencia y cuando por fin lo logró solamente pudo estar seis meses en el cargo, no aceptó lo dictaminado por el Congreso y la vicepresidenta Rosalía Arteaga asume las funciones de la presidencia por cinco días antes del nombramiento de Fabián Alarcón como sucesor. El 9 de marzo, en Estados Unidos, el rapero Notorious B.I.G. muere asesinado en un tiroteo. Biggie asistió al Soul Train Music Awards en Wilshire Boulevard en Los Ángeles. Cuando la fiesta terminó, Biggie se retiró con sus amigos. Sobre las 0.45 horas, el coche de Biggie se paró en un semáforo. Un Chevrolet Impala negro paró junto a su auto. El conductor de la Impala bajó la ventana y sacó un arma con la que disparó cuatro tiros que golpearon el pecho de Biggie. Fue rápidamente trasladado al Cedars-Sinai Medical Center en el centro de Los Ángeles, donde fue declarado muerto a la 1.15 de la mañana a los 24 años. El 26 de marzo, en una localidad del municipio de Rancho Santa Fe, al norte de San Diego, California, 39 miembros de la secta Heaven's Gate de la religión ovni liderada por Marshall Applewhite, cometen... Applewhite convenció a sus seguidores para desvivirse, de manera que sus almas ascenderían a una nave espacial que ellos creían que se encontraba detrás del cometa Hellbop, que pasó cerca de la Tierra esa noche. El 2 de abril, los presidentes Boris Yeltsin de Rusia y Alexander Lukashenko de Bielorrusia firman un tratado de unión de sus respectivos países. Eso le permite a ambos mantener una soberanía y fortalecer la cooperación. Lukashenko, firme comunista y vitalicio presidente de Bielorrusia, creía que Yeltsin podría ser un buen líder, pero los rusos no lo creían así. Sería hasta la llegada de Vladimir Putin que las cosas comenzarían a marchar mejor. El 1 de mayo, en el Reino Unido, Tony Blair se convierte en el nuevo primer ministro. En las elecciones, derrotó al entonces jefe de gobierno, el conservador John Mayer, por una aplastante mayoría de votos y una gran popularidad. Bajo la bandera de la izquierda, Blair fue bien visto por los liberales hasta que se metió en la Tercera Guerra del Golfo al lado de George Bush Jr. El 16 de mayo, el presidente de Zaire, Mobutu C. Seseko, deja el poder tras más de 30 años de dictadura. Loren de Sireca Vila se autoproclama jefe de Estado de Zaire y rebautiza el país como República Democrática del Congo. El 28 de junio, en Valle Grande, Bolivia, un grupo de científicos cubanos encuentran los restos del comandante argentino-cubano Ernesto Che Guevara y varios de sus compañeros de guerrilla. Un par de semanas después, los restos del Che Guevara son devueltos a Cuba para su entierro junto con algunos de sus camaradas. Guevara y sus compañeros fueron ejecutados el 9 de octubre de 1967 en Bolivia. El 1 de julio, el Reino Unido traspasa el control de Hong Kong a la República Popular de China después de 155 años de colonización del territorio. Poco a poco, el imperio británico se debilitaba y comenzó a retirarse de los territorios invadidos y explotados. La devolución de Hong Kong a China fue recibida con gran alegría en la región. El 5 de septiembre, fallece la madre Teresa de Calcuta, monja católica de origen albanés. El 13 de marzo del 97 renunció como jefa de las Misioneras de la Caridad debido a sus enfermedades y padecimientos. Teresa de Calcuta falleció a los 87 años a causa de un paro cardíaco después de amanecer con fuertes dolores de espalda y problemas respiratorios. El 5 de diciembre, en México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se asume como primer jefe de gobierno del Distrito Federal. Hasta entonces, el gobernante de la ciudad capital mexicana era designado directamente por el presidente de la República. Por primera vez, los capitalinos podían elegir democráticamente a su gobernante y desde ese momento hasta la realización de este video, la Ciudad de México ha sido gobernada por la izquierda. El 20 de junio, en Londres, se publica el primer libro de Harry Potter. Desde el lanzamiento de la primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal, la serie logró una inmensa popularidad, críticas favorables y éxito comercial alrededor del mundo. Se trata de uno de los libros más vendidos de la historia, con estimaciones de ventas mundiales que superan los 400 millones de copias. El 20 de septiembre, en el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires, Argentina, Soda Stereo realiza su afamado último concierto ante más de 65 mil espectadores. Un concierto de más de dos horas de duración y cuyo final estuvo dado por la ya famosa frase, gracias totales. La gira de despedida de Soda Stereo fue de seis conciertos que comenzó el 30 de agosto de S97 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y terminó el 20 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. Soda Stereo no volvió a tocar en vivo durante una década hasta 2007 cuando realizaron su gira de reunión, Me Verás Volver. Gracias, totales. 1997 nos dejó una gran cantidad de discos que disfrutamos de principio a fin como Nine Lives de Aerosmith, de Alejandro Sanz, de Buenavista Social Club, de Buenavista Social Club. Earthling, de David Bowie. Around the Four, de Deftones. Ultra, de Depeche Mode. Aquí, de Julieta Benigas. Butterfly, de Mariah Carey. Cryptic Writings, de Megadeth. ¿Dónde jugarán las niñas? De Molotov. Ok Computer, de Radiohead. Savage Garden, de Savage Garden. Y Pop, de U2. Pero las canciones que le dieron un gran soundtrack en 1997, fueron Beach, de Meredith Brooks. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner. Around the World, de Daft Punk. Flaca, de Andrés Calamaro. Flaca, no me claves, tus puñales. Angels, de Robbie Williams. Until the warm fall, wherever it may take me. Top Thump, de Chumbawamba. Clavado en un bar, de Maná. Dude Hust, de Rammstein. Fuel, The Metallica Song 2, The Bloor Everybody, The Backstreet Boys Men in Black, The Will Smith No olvides seguir la playlist de Spotify con las mejores canciones de 1997 en el link puesto en la descripción del video. El 20 de junio, Capcom lanza el videojuego Marvel Super Heroes vs. Street Fighter para Arcadias. Es la secuela de X-Men vs. Street Fighter y el segundo juego de la saga de crossover de Marvel y Capcom. El 8 de octubre, en Los Ángeles, California, la empresa estadounidense Yahoo adquiere tanto la empresa 411 como su correo electrónico Rocket Mail, que fue el primer competidor de correo electrónico de Hotmail.com, dándole a Yahoo una plataforma sólida para su correo Yahoo Mail. Casi tres meses después, Microsoft compra Hotmail y evita que Yahoo se convierta en el líder. En octubre, sale a la venta Age of Empires para PC. Es el primer juego de una de las mejores series de estrategia de tiempo real en la historia. Es significado en una línea de tiempo de 3.000 años, desde la temprana edad de piedra hasta la edad de hierro, donde el jugador tiene la opción de elegir entre 12 civilizaciones. En el cine, ese 1997 nos entregó películas que disfrutamos y seguimos gozando el día de hoy como Liar Liar, Mentiroso, Mentiroso, de Tom Shaddock. ¿Está bien para ti? ¡Hoy mejor! Selena, de Gregory Nava. El Quinto Elemento, de Luke Besson. Hércules, de Ron Clemens y John Musker. Hombres de Negro, de Barry Sonnenfeld. La Princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki. The Devil's Advocate, El Abogado del Diablo, de Tyler Hackford. Y Titanic, de James Cameron. El 24 de marzo de 1997, la sextagésima novena ceremonia de los premios de la Academia tuvo lugar en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California, y presentada por Billy Crystal. El premio para la mejor película fue para The English Patient, El Paciente Inglés, protagonizada por Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe y Christine Scott Thomas. Anthony Miguela se llevó el premio a Mejor Director, también para El Paciente Inglés, y la película también se llevó el Mejor Score Musical Dramático, Mejor Dirección de Arte, Mejor Cinematografía, Mejor Edición y Mejor Diseño de Vestuario. El Mejor Actor fue Jeffrey Rush por Claro Escudo, Shine, de Scott Hicks. La Mejor Actriz fue Frances McDummon por su papel en Fargo, de Joel Cohen. La Mejor Canción fue para You Must Love Me, de Evita, compuesta por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Volker Engel, Douglas Smith, Clay Penney y Joe Biscosil se llevaron el premio a Mejores Efectos Visuales por El Día de la Independencia. El 11 de junio se inauguró la 38ª edición de la Copa América 1997 en Bolivia. El campeón del torneo fue Brasil, que se enfrentó en la final a Bolivia. El tercer lugar del campeonato se lo llevó la selección mexicana. El 12 de diciembre, en Arabia Saudita, inicia la tercera edición de la Copa FIFA Confederaciones 1997 por primera vez en ese país. Durante dos semanas disfrutamos de grandes partidos en el que, siendo un año glorioso para Brasil, la nación del Amazonas se llevó el campeonato en una final contra Australia y el tercer lugar fue para la República Checa. Ese año en la NBA, los Chicago Bulls ganan su quinto anillo derrotando a los Utah Jazz por 4-2 y, como era lógico, el escolta de los Bulls, Michael Jordan, fue nombrado el jugador más valioso de las finales. Utah estaba liderada por John Stockton y Karl Malone, que consiguieron un récord e impresionantes números. Los Chicago Bulls de Jordan y Pippen estaban viendo a un rival muy duro de vencer. 1997 trajo a la pantalla chica una gran telenovela que se quedó en el gusto de su audiencia y alcanzó gran popularidad. Mirada de mujer, basada en Señora Isabel de Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo. Protagonizada por Angélica Aragón, Ari Telch, Fernando Luján, Bárbara Mori, Plutarco Asa, Margarita Gralia y Evangelina Elizondo. Una ama de casa de 50 años de edad que su ocupación es atender a su marido y sus tres hijos. Tras años de matrimonio, el marido conoce a una mujer, de la cual él se enamora y decide abandonar a su esposa, quien después conocería a un hombre 16 años más joven que ella, iniciando un romance. El 17 de marzo en Estados Unidos se estrena Toonami, bloque de Cartoon Network, dedicada a emitir animación de acción y series de anime durante las noches. El personaje que presentaba dicho bloque era Moultar, un villano de la serie animada de El Fantasma del Espacio. El 1 de abril, en Japón, se emite por primera vez el anime Pokémon, un anime metaserial creado por Satoshi Tajiri, Tsuchi Masuda y Ken Sujimori, que narra la historia de Ash Ketchum, un joven entrenador Pokémon de Pueblo Paleta que comienza un viaje para alcanzar su sueño, ser un maestro Pokémon. La serie está basada en la saga de videojuegos de Pokémon, también creada por Satoshi Tajiri y distribuida por Nintendo. El 13 de agosto, en el canal de televisión estadounidense Comedy Central, se estrena el programa de animación South Park, una serie dirigida al público adulto que satiriza con humor negro la sociedad, la actualidad y la cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas que le suceden a sus protagonistas, cuatro chicos, Stan, Kyle, Cartman y Kenny, que viven en un pueblo ficticio de Colorado llamado South Park. El 10 de marzo se estrena Buffy the Vampire Slayer en WB. La trama de la serie gira en torno a Buffy Summers, interpretada por Sarah Michelle Gellar, quien es la última de una serie de mujeres jóvenes llamadas cazavampiros o simplemente cazadoras. En la trama, las cazadoras son llamadas por el destino para luchar contra vampiros, demonios y otras fuerzas del mal. Las pantallas de los más chicos fueron testigos de divertidas caricaturas en 1997 como Daria, un spin-off de Vivis in Butthead y transmitida por MTV. Una chica que satiriza la vida escolar, hace críticas de la cultura popular y a las clases sociales. Cow and Chicken, La Vaca y el Pollito, producida por Hanna Barbera y emitida por Cartoon Network. Y el hit en caricaturas de 1997 fue Johnny Bravo, emitida por Cartoon Network y la segunda en la antelogía de los Cartoon Cartoons. Se trata de un joven musculoso y fanfarrón que vive en Ciudad Aarón con su madre. Encarecidamente trata de coquetear con mujeres, pero su egoísmo y falta de habilidad lo llevan al rechazo y le acarrean problemas. En 1997, el Chrysler Cirrus demuestra por qué es el sucesor del legendario LeBarón, presentando su caja híbrida, automática y manual Autostick, mucho antes de la existencia del Tiptronic de Volkswagen. 1997 estuvo lleno de música, buenas fiestas y grandes momentos deportivos, aunque también guerras y cosas feas de las que aquí no hablamos. ¿Recuerdas ese año? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustaba, porque 1997 fue un gran año para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!